En estas puertas de manera de color café, se pretendía transportar 605 paquetes con un peso de 287.436 gramos de clorhidrato de cocaína, lo cual fue frustrado por la Policía Nacional, mediante un operativo en conjunto con la Jefatura Provincial Antinarcóticos. Siempre andan innovando formas de cómo camuflar y burlar a las diferentes autoridades y que pase como mercadería común en los diferentes puertos donde van a ser exportados. Ya que el destino de la droga sería en los mercados de consumo de Europa y Estados Unidos, teniendo el origen en Colombia y pasando por el Ecuador. Estaba camuflado esto en 26 puertas de madera color café, con un costo aproximado en el mercado internacional de 14 millones de dólares. La Policía Nacional pudo efectuar este trabajo gracias a una denuncia receptada al 1.800 drogas. Se supone que en Colombia un aproximado de mil dólares, que acá se multiplicaría por cuatro veces más, ya puesta en los puertos y aeropuertos y de esto en los países, subiría a 30 mil dólares, 35 mil dólares, depende de si es en los Estados Unidos 30 mil, si es en Europa estamos hablando de 35 mil a 40 mil dólares. El operativo se ejecutó en coordinación con la Fiscalía General del Estado, el pasado 19 de febrero en el sector de San Francisco de Palmares, perteneciente a la parroquia Chugá, en el cantón Pimampiro. En donde se encontraron 605 paquetes con un peso de 287 mil 436 gramos de clorinato de cocaína. Esto se produjo en el sector San Francisco de Palmares, perteneciente a la parroquia Chugá, en el cantón Pimampiro. Con esta operación, la Policía Nacional logró desarticular a una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, integrada por un grupo de ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y colombiana. El propietario de la instalación, de la construcción donde se encontró esto, tendrá que venir a indicar en su versión oficial, asistido como demanda de la ley con su abogado defensor, y decir cómo, en qué circunstancias se arrendó. Ya que se pudo detener a Luis Homero Ibarra Moreno, quien era el encargado de realizar las labores de transporte y almacenaje de la droga. Por ello, las investigaciones continúan para poder capturar a los demás implicados. En Ibarra Carlos Aguilar Prisma Informativo.